Tú me pasas por el lado Como si no te importara Te sorprendes y te paras Te saludas y te marchas Escortada por tu nuevo amor Te situas al otro lado El salón entre la gente Para vender, claramente El que habla te pretende Tú me prestas toda tu atención Con quien hablo, con quien bailo Sin suspiro, sin sonrío ¿Qué te importa si tienes un nuevo amor? Se supone que tú me olvidaste ya Porque no era suficiente el amor Se supone que tú me olvidaste ya Que podías vivir mejor sin mi cariño Que tú me diste la libertad Y me echaste al olvido Pero en todo eso sale bien Y en esos celos Que se destrella en tu mirar Tú me pasas por el lado Porque quieres convencerte Que no quieres Y te mueres Pero no tu corazón Pero no tu corazón No quien hablo No quien bailo Sin sufrío, sin suspiro ¿Qué te importa si tienes un nuevo amor? Se supone que tú me olvidaste ya Porque no eres suficiente el amor Porque no eres suficiente el amor Se supone que tú me olvidaste ya Que podías vivir mejor sin mi cariño Que tú me diste la libertad Y me echaste al olvido Pero en todo eso sale bien Y en esos celos Ese destino en tu mirar Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Supuestamente ya se enamoraron nuevamente Y tú no me quieres más Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Pero entonces a qué vienen Esos celos que no siento Y ese ya está lo que en tu mirar Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Y se supone que tú no me quieres Y se supone que yo no te quiero Estamos suponiendo más Y se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Estás pendiente de tu mirar Y de las pies a las mías Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Se supone que tú no me quieres más Supuestamente ya se llego todavía Supone que tú crees que a mí me pasa igual Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más 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 Se supone que yo no te quiero Estamos un poquito más Se supone que tú no me quieres 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 más ¡Gracias!